NOOOOOO OH SI SE LA HA LIAO SE LA HA LIAO Música Muy buenas de ustedes, y soy TAS SonicAid, bienvenidos a mi canal de esta ocasión en HIDE AND RAKE Y bueno, digamos que me apetece volver a probarlo, a traeroslo porque sea... Vicia, vicia, este juego lo tonto, lo tonto, vicia Entre susto y susto me lo paso, en fin, no hay rima, pero da igual, ya me entendéis Así nada, a ver que encuentre partidita y vamos con ello Bueno, estamos aquí con TATO NECU02, creo que era, a ver que runas, que runas Cerrojo mágico, da igual, visión rúdica, visión de peligro y ya un fantasma rayuela Pero es que cual era aquella, ver a los enemigos, que será brutal, de verdad Venga, estoy aquí, encuentra orbes azules, perfecto, así nunca te equivocas, siempre toca el azul Y si fuese el enemigo, pues me tocaría el azul igualmente, a mí mismo Da igual, el enemigo es el rojo, tú mismo, él es el azul Para pillar runas, ya está, ya está Y ahora sí que aprovecharía, pues, abrir todo Oh da Está ahí el otro, eh Está ahí el otro Me ha atrapado el bloqueo, calla, 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 calla Ahí, ahí, perfecta, queda perfecta, perfecta El tío lo ve y se la lleva Bueno, pues he hecho que me deje así a oscuras, esto es el que me ha echado una runa Para dejarme a oscuras De todos modos, eso hace que, bueno, pues no pueda haberlo Pero yo aquí le metí una trampa, o sea, si abre esto, que es lo que me interesa, que es esta suorbe Se va a comer un susto con los pipas Madre mía, pero si ya se va uno Está buscando el segundo A ver, a ver, a ver, que este empieza a ponerse complicado Ya está aquí, ya está aquí, ya está aquí, ya está aquí ¿Cuándo habrá eso? Toma Toma, doble, ahí, susto Una y la otra Abrimos 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 No lo sé que tengo, pero bueno El tío es que lo tengo aquí, me da una rabia que lo flipas Está por ahí, está por ahí, está por ahí Está por ahí, está por ahí Ahí se intenta pillar su cerrojo No puede ser, tío No puede ser, tío, no le he asustado No me jodas Pues me llevo mi orbe, tío A cascarla Yo también quiero mi orbe, caray Tío Esta vez me es útil ¿Sabes que hay trampa ahí? Mierda, eso es que era trampa, tío Esa no me la sabía Vale, explica que sí, que hay trampa, ok, ok, ok Eh, pues el tío me está pegando una paliza ahora mismo, eh, en cuanto a puntos Vamos a encontrar nuestros orbes ¿Dónde está el tío? ¿Dónde está el tío? ¿Dónde está el tío? Que secuestramos a este tío Pues Porque sí, puto Creo que está por aquí Está aquí al lado nuestro Está aquí al lado nuestro ¡No! ¡Oh! ¡Sí! ¡Se la ha liado! ¡Se la ha liado! ¡Se la ha liado! Justo el tío tendría la runa para verme y se la ha liado ¡Madre mía! Vale, hay que aprovechar, hay que aprovechar Ahora mismo hay que aprovechar el bug como sea Pues el tío vendrá por mí, ahora está en modo recoso, aunque madre mía Me está pegando muchos puntos al tío El tío ha encontrado sus orbes A topepagua Pero los sustos se los ha llevado, eh Los sustos se los ha llevado A ver A ver Necesitaría encontrar mi orbe Así, cuando encuentre el orbe invoco el altar Y listo Es que no encuentro mi orbe Tendría que abrir armarios Y no quiero abrir armarios ¿Sabes? O sea Me puedo llevar un susto Y no quiero llevarme un susto Está por aquí, está por aquí, está por aquí ¡Otra vez! Otro susto se ha llevado ¡Ula! Y justo tenía su orbe ¡Uala! ¡Qué liliado! ¡Guau! Me cachis, me cachis, me cachis Pero creo que... ¡Oh! ¡Espera! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Pensabas perdido! ¡No, no, no! Se la ha liado de esos dos últimos sustos ¡Madre mía! ¡Qué liada! ¡Oh! O sea Justo por verles lo que digo Atentos a lo que ves en el ambiente Y además Con el tío Cuando he visto que me podía detectar En plan Mierda, mierda, mierda Ahí me la ha jugado Porque si fallas el susto Te quedas sin susto Y justo el tío lo tenía al lado Y se lo ha comido Se habrá quedado con cara de What the fuck De hack ¡Madre mía! ¡Qué brutal, tío! Eso de susto Ahí va, güey Vamos, ahí está He ganado no por puntos Sino por sustos Aunque eso me ha dado unos puntos extra Que supongo que también habría ganado por ello Pero bueno ¡Madre mía! ¡Qué dura, tío! Realmente es bastante táctico Aunque no lo parezca Tienes que ir a tu bola Pero a la vez Vigilar con el enemigo Así que nada, chicos Hasta aquí esta partita Espero que os haya gustado Os ha encantado Si os animáis a jugar Pues tenéis enlace en la descripción De aquí debajo de este vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!